Te extrañé Oye, oye, ¿por qué te ves tan elegante? ¿Qué? Dime, ¿por qué te ves tan elegante hoy? Es que hoy regreso a Clash Royale Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Antrax Y quiero que vean los comentarios que me han estado escribiendo Aquí los que quieren que Antrax vuelva a Clash Royale Cuando se disfrazó de megacaballero Esos fueron momentos grandes, Peter Son aquellos que nunca volverán Si Antrax vuelve a Clash, todos vuelven Viejos recuerdos, Antrax vuelve a hacer esos videos Yo me chaqueteé con la Ese no, ese no lo leemos Y dije, ok, hoy ha salido una nueva carta en Clash Royale Que se llama El Principito Así que está bien, acepto Voy a grabar un video de Clash Royale Pero quiero que sea como en los viejos tiempos Y si no sabes qué significa eso, te lo recuerdo Una vez que ya somos una bandida de hechizo Así que miren lo que he comprado Miren aquí mi cabeza de frasco Traje la escoba de la cocina y de mi mamá Denle like al video si no quieren que me las aparezca a la noche Con mi espadoto Así es, hoy me voy a convertir en la nueva carta de Clash Royale Que se llama El Principito Aquí pueden ver unas imágenes de él Voy a intentar, ok, porque pues he perdido un poco la práctica Voy a intentar vestirme igual a El Principito El primer paso es ponernos la ropa, ok Me adelanté un poco y mandé a hacer el outfit del Principito Se ve muy bien en el gancho Pero vamos a ver cómo se me ve a mí Primero el pantalón Ok, me queda un poco pegado Se me ve el peluche No, en serio, en serio Se me ve el peluche Ok, me queda bastante bien Me veo hasta mamado No, la verdad, la verdad parezco un pitufo desnutrido Listo, ya me puse la parte de arriba Que es como la armadura que trae El Principito Si se preguntan cómo lo hice Fue con un maniquí, ok Lo corté y se pintó de plateado Ideas para Halloween 2024 Cinturón puesto, ¿qué opinamos? ¿Se ve bien? ¿Se ve acorde? Ok, ya con la capa, con los guantes Ya voy agarrando forma Ahora parezco un Power Ranger De esos baratos De los que contratas para la fiesta de tu hijo Y te la arruinan Como el Hulk que se cayó ¡Bravo! ¡Se cayó! Ahora, lo que estoy viendo del Principito Es que él tiene cabello largo Y unas cejas Unas cejas envidiables Unas cejas que ya quisiera tu hermana Ni siquiera sé cómo se pone Creo que, ok, creo que va así Y luego hago esto ¡Es hermoso! ¿Sí me quedó o no? ¿Cómo le hacen las mujeres? Esto se enreda Compré estas cejas falsas Vamos a intentar ponerlas ¡Wow! Parezco estúpido Ok, ya solo nos faltan tres cosas La primera es el arma La segunda es la corona Y la tercera es dinero Pero esa no tiene que ver con el disfraz Así que solo nos faltan dos cosas Y amigas y amigos ¡La ballesta! ¡Vean esto! La verdad se la rifó la persona que la hizo Se llama Leslie Así que Leslie te mando un saludo Y espero mandarte el dinero pronto Ok, está igualito al del principito Esto es perfecto Esto es un progreso O sea, si yo me tardé En regresar a Clash Royale Quería que se viera la calidad Y creo que se está logrando Ok, así que dale like Y suscríbete Vale, ya solo falta una cosa La corona Señoras y señores No podía faltar Así que ¡Oficialmente somos el principito! Es que ¡Wow! En serio, esto me trae muchos recuerdos Principalmente Algo que me decía mi mamá Que es Estudia Estudia Por favor Para que no tengas que hacer estas cosas La carta la anunciaron apenas Tuve muy poco tiempo para prepararlo Pero creo que quedó genial Ok, ya estoy vestido Como la nueva carta Pero Me falta un pequeño detalle Todavía no tengo la nueva carta Así que Hay que entrar a Clash Royale Lo que estoy viendo Es que no reconoce Ni mi cara Ni mis dedos Por los guantes Así que me los voy a tener que quitar Entramos Y lo primero que dice acá es Llega el principito Nuevo campeón Y nueva temporada Desbloquea el principito gratis Durante esa temporada A partir de la arena 11 A ver, a ver, a ver ¿Cómo que gratis? ¿Cómo que el principito está gratis? Bro En mis tiempos Los que somos viejos En Clash Royale Sabemos que antes Las cartas costaban mucho Para conseguirse Tenías que partirte tu madre En un torneo Durante días Hasta ganarlo Y conseguir las nuevas cartas Y ahora La regalan Es que en serio Clash Royale Ya no es lo mismo Yo tampoco soy lo mismo Ni tú tampoco eres lo mismo Ni siquiera las papas de McDonald's Que siempre habían sido muy buenas Ya no son lo mismo Todo cambia Por eso cracks Hay que aprovechar El hoy Y el ahora Porque Nunca sabes Que va a pasar mañana Y ahora Para conseguir el principito Que tengo que hacer Simplemente darle click Ahí Y ya Así de fácil Te lo regalan Bro Esto es muy fácil A ver Está bien que lo regalen Pero No sé Siento que antes Será más divertido Tener que conseguirlo Le doy click en reclamar Y ya Bro Aquí está la nueva carta Ya está en mi colección Tengo todas las cartas 110 de 110 Si les soy sincero No he querido ver nada Del principito No sé cómo se juegue No sé cómo funcione A ver A ver Aquí hay un video Aquí hay un video Suelten al principito Lanza con la ballesta Y después ¿Qué es eso? O sea Son dos cartas ¿O cómo? A ver A ver A ver Otra vez Ok Aquí va una habilidad Y viene un grandote A ayudarlo Ok Entonces el principito Es como el clásico Niño Que le hacen bullying En su escuela El niño tiene un hermano mayor Le habla Y lo defiende Así funciona el principito En la escuela Yo era como el principito Me hacían bullying Y yo no tenía un hermano Que me defendiera Vamos Vamos a jugar Lo que me preocupa acá Es que es nivel 11 Y las demás son nivel 15 Entonces el principito Aquí va a estar en desventaja Porque no puedo mejorarla A ver Ya no hay otra oferta Qué raro Normalmente siempre meten ofertas Para mejorar A las cartas nuevas Pero llegó el momento Tenemos que jugar Mi primer partida Con el principito Me emociona bastante Aquí está Mi primer principito Que pongo en Clash Royale En toda la historia Ustedes lo están presenciando Porque es como si yo estuviera en el juego A ver Vamos a llamarlo Vamos a ocupar la habilidad Por primera vez Vale Llega Está enorme A ver Está más grande Que el megacaballero Creo que el megacaballero Gana por tantito Pero está enorme El hermano Del principito A ver Yo pienso que es su hermano No me consta No sé si es su papá Su primo Pongamos el principito Vale Creo que ahí lo puse mal Porque muere Pero llega su hermano mayor A golpear la torre Cada impacto que hace Son 200 menos Debida a su torre Vale Vamos a defender con el megacaballero Así sin miedo Separándola de la torre Para que no impacte Y cracks Estoy jugando después de mucho tiempo ¿Puedo perder esta partida? Sí Me encantaría ganarla También La primera partida Define muchas cosas Lo que empieza bien Termina bien Si tú sales con la chica Y en la primera cita Se dan un beso Pues es lógico Que todo va excelente Si vas en la cita Número 10 Y todavía no le das un beso Bueno Yo creo que te quiere más de amigo Perdón que te lo diga Pero es la realidad Vale Llamamos Al Al hermano Bien Bien Llegó a defenderla Y se pone adelante Ok Me agrada eso Eso es épico Lo lograremos No lo sé cracks Un montapuercos Vale Tiramos la torre Bien 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 Nadie se pensó Que iba a pasar eso Llamamos al hermano mayor Del principito Para defender del peca Llega el hermano Le da un pofetazo Un cachetadón Ahí como el de Will Smith Y ganamos La partida Señoras y señores Me gustó Me gustó esta partida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ustedes vieron que chequé la tienda Hace un momento Y no estaba esto Se acaba de poner Se acaba de activar 29 principitos 50 mil puntos Y 3 monedas Es la mejor oferta De la historia de Clash Royale Con esto puedo subir al principito Al nivel máximo Obviamente vamos a comprarla Pero depende de ti Que le des like a este video Y te suscribas Si quieres que lo compre Te doy 3 segundos Hasta te di más Así que Vamos a darle cracks Pagamos Listo 3 monedas 50 mil comodines de elite Y 29 principitos Esto es una locura Vean Hasta se me cayó Hasta se me cayó Mi cinturón Lo mejoramos Al nivel 12 Lo mejoramos Al nivel 13 Lo mejoramos Al nivel 14 Y lo mejoramos Al nivel Máximo Principito Nivel 15 Es una locura No sé ustedes Pero a mí me emocionaba más Cuando tenías que ganarlo Se siente raro Que sea tan pay to win Había que decirlo Ya lo dije Ya lo probamos Al nivel mínimo Ahora vamos a probarlo Al nivel máximo Así que vamos a darle Voy a aguantarla Un poco más Un poco más Un poco más Ahora sí Lanzamos el principito Vamos Muere Muere El megacabellero Justo en el aire Antes de que impactara A mi principito Ahora queda su principito Principito contra principito No Me ganó el de él Tenemos que ganarla No sé cómo Pero tenemos que ganarla Vale Ponemos el montacarnero Para que realentice A ese montapuercos Que no impacta Lo cual me gusta Lo cual me agrada Vamos a llamar Al hermano del principito Vale Cuando la activas Solo se pone En posición vertical O sea Solo avanza El hermano mayor Del principito Yo pensé que iba a atacar Al megacaballero Que estaba a la izquierda Pero no Le seguimos ganando Así que todo tranquilo Todo bien Vamos a poner el lanzafuegos Y vamos a poner el principito Por acá Y vamos a llamar Defensas Ok Vamos a No Murió mi principito Pero justo Llegó su hermano mayor Vamos hermano mayor Tienes que vengarlo Mata ese principito Perfecto Lo mató Lo mató Y se viene la contra Se vienen las tres estrellas ¿Será posible? No lo sé Vamos a intentarlo Cracks Yo creo que sí Ya se rindió Está mil de vida Ocho segundos Sí Cinco segundos 500 de vida 100 de vida Vamos Tres coronas Con el principito Al nivel máximo Cracks En serio Espero que les haya gustado Este video Que se la hayan pasado bien Que se hayan divertido Si les soy sincero Me siento bastante mal Y no estoy bromeando Tengo 40 grados De temperatura Pero no podía dejarlos Sin subir este video Así que Pene muy like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente video Amigos Yo soy El principito Y nos vemos Y nos vemos